Y aquí estamos de nuevo A escabar A no, a escabar no A ver, si lo que si que es cierto Lo que si que es cierto es que Al igual, Cristina por horario No, pero los días que tu descansas al igual podríamos hacer Da igual que se hagan menos gente Porque a mi me apetece salir haciendo directo Pero estos, al igual directos nocturnos No vendría mal, ayer me vino por ejemplo Mira, si te digo la verdad Esto que es por aquí Ayer Mira, hoy ya a la tarde Si hubiera llegado Por la mañana o por la tarde, me hubiera tocado grabar No hubiera grabado Y ayer de madrugada a las 4 de la mañana Me puse a grabar vídeos porque Tenía calor, digo bueno, por lo menos hay menos calor Que tal Tengo calor Y cuando tengo calor en lugar de refrescarme ¿Qué hago? ¿Me pongo a grabar vídeos? A ver, es que tú piensa Que es mejor, grabar un vídeo Tienes que grabar, quieres grabar un vídeo Pero que es mejor grabarlo A las 2 de la tarde O a las 2 de la madrugada Yo creo que al igual por la noche es mucho mejor A ver, el palacio Tenemos que ir al palacio, ¿no? Que es el hotel Es que no es un palacio, es un hotel Claro, vosotros decís palacio, pero es un hotel Vale, han arreglado esto Ah, no, que está rota la de esto Es el hotel palacio, pero... Palacio real de Ciudad Champi Pero es un hotel Sí Las 2 de la tarde me parece sin sueño Sí, si no estoy... Piensa que no tienes sueño ¿Vale? Piensa que no tienes sueño Y que no tienes que ir a trabajar Ni levantarte temprano para estudiar Pues yo creo que... A mí, de hecho Anoche Anoche grabé vídeos Anoche grabé cositas Y grabé... A ver, decís que... Si salto aquí Aquí, aquí y aquí Y ahí, ajá Tú pega ya Ahora, ¿qué me ha pasado? Que me ha atacado Una ratilla Ya sí Yo soy Magic Pues no me suena No, a mí tampoco me suena A ver, espérate No Bueno, es igual No piensamos Pero bueno, soy Magic Es que tú piensa ahora mismo Tenemos una memoria mala O sea... Y con el calor peor aún Pero no pasa nada O sea, que no te acuerdas ahora mismo No pasa nada Al igual me acuerdo luego Y si no, no pasa absolutamente nada Y si no nos acordamos es porque... Eres bienvenido igualmente aquí Porque al igual hace mucho que no te pasa Eres bienvenido Que no pasa nada por no acordarse Si somos... La culpa es nuestra Porque tenemos mala memoria Pero si se mira algo que yo por la noche Me dice... Eres bienvenido loco No, pero a ver Vamos a ver Vamos a poner... Fijaos Yo ayer me tomé Una siesta De... Bien larga De 5 horas De 5 horas no O sea, me acosté Estabas tú en el directo A las 8 Y me levanté A las 11 A las 11 Pasadas Vamos 4 horas No necesitaba, no hay más Necesitaba dormir porque... Había estado toda la noche anterior Por eso me encontraba mal Mira, yo tengo una... Yo tengo aquí en este hombro Lo tengo... De hecho si me tocas Verás que lo tengo... Lo tengo... Tengo un bulto enorme del hueso Porque me lo saqué Me destrocé el hombro jugando al béisbol Y tengo... Tengo lo que es la clavícula esta Lo tengo para afuera ¿Vale? Y... Y a veces me duele Y cuando... Brazos desplegables Ay Suelta Y llevaba... La noche anterior No había dormido Oh Se han quedado sin agüita No se han quedado sin agüita ¿Dónde está? Arceus, era aquí ¿Dónde está el corazón ese que tú decías? Pero mira, a ver, hacia abajo Y... Llevaba sin dormir toda la noche No había dormido la noche anterior Pero nada No había dormido absolutamente nada Y entonces, pues bueno Pues dormí... En el agua Dormí 4... 4 horas Y luego te llevas toda la noche Sin despierto Tenía toda la noche Todas las noches despierto Aquí yo no veo ningún corazón ¿Eh? Ah, está subiendo en un toad Y entonces, claro... Y entonces, claro... ¡Shen! ¡Oh, mira! ¡Caponata la has regalado a Shen! ¡Ah, Shen! ¡Gracias, Caponata! ¡Mira, confeti pa' Caponata! ¡Ah, confeti! ¡Viva Caponata! ¡Viva! ¡Viva Shen! ¡Viva! Ahí está ¡Viva! ¡Gracias! ¡Ja, ja! ¡Estoy Caponata! ¡Es que voy a comerte! ¡Gracias! ¡O sea... ¡Pégale al toad! ¡Pegamos el toad! Por eso... Y digo, va, pues voy a grabar Era las 4 y pico de la mañana Tenía dos opciones Jugar al Ninjala O grabar Y digo, pues voy a grabar algo Y Caponata nos ha dado muchas gracias Caponata ¡Viva! ¡Muén besos de Caponata! ¡Muchas gracias! No se deja desbloquear este emoji Mola El mío también es de Caponata A mí no me han dado emoji Caponata Mira, ahí está ¡Gracias, Arceus! ¡Bien, bien! Gracias por las pistas, Arceus Y lo mejor de todo, ¿sabéis? Es que no había vecinos No había vecinos hablando Claro Porque últimamente cada vez que grabo algo Salen los vecinos Al otro lado también tienes para ir Lo que pasa es que no sé cómo ves También se puede pasar por ahí No sé, ¿verdad? Mientras se graba el desorden Me lo he llevado a la recepción Hola Sorpresa No, ahora tienes que bajar Eso es lo que los escuchan los vecinos Mira, por ejemplo Mira El vídeo de Yokai Fijaos que no se estaban escuchando los vecinos Fijaos ¿Sabes a qué hora se grabó ese vídeo? A las 3 de la mañana Ah, vale Se refiere al Al incienso solar Vale, pues no le hacemos caso A ver, vamos a ver si Cristina tiene razón Si los cuatro Si los cuatro todas juntos La mirada del templo Champi será lanzada Si el famoso templo Champi 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 no Champi ¿Ves? Eran ojos de los Toads Pero dije Yo ya vendo Ahí te da rastro de ellas El misterio de los mejores arqueologos Aún no hemos conseguido De esa pantalla Esas cuatro cosas de dibujo Son ojos Uf, me da repelús Parece que no han dejado mirarme Bueno, los ojos Los ojos Aunque yo digo que los Toads Como mucho tendrán Tres ojos No cuatro Bueno, no sabes cuántos Toads alcanzó Los Toads clavarán su mirada Y si en sus ojos aprenden La llamada Algo sale en los ojos ¿No hemos visto Yo una cosa parecida? ¿Ves? ¿Eh? El fuego los achicharra De aquí Así Seis devotos han de congregar Que al espíritu de fuego Pueden invocar Ala Menú pajarraco Como se despide Jojo Pero no le van a llamar aquí Jojo ¿Por qué? Porque A ver Y este dijo que Llegado a este punto No sabías qué hacer Esto fue tú Lo que tú dijiste No, y cuando lo hayas completado todo Pues te quedas así Sí, claro El fuego ya harás Si entre seis devotos Ritual logras realizar Si te vamos a hacer una especie De ritual Porque no está detallado aquí ¿Ves? ¿Por qué no está detallado aquí? Claro, Cris Claro Antes se ha dicho Moltres No he dicho Moltres He dicho Ho-Ho Por toda la escritura Coniforme Y ahí está en el vídeo De bellarse del otro lado De esta puerta Muy bien, Cris Has acertado todo Si quieres hablar con quien se aloja Es un tipo vestido de... Tú calla Que ese es Ho-Ho Yo digo que aquí Ho-Ho Escupe fuego por la boca Y rayos por el culo Y chimpun Ha dicho Chichar De Chichar De Edu Ha dicho Diez Vaguez Diez Vaguez ¿Por qué va retrasado? Que estamos pasando hambre últimamente Diez Vaguez Diez Vaguez ¿Ves cómo tenía razón que llegas aquí y dices... ¿Pues y ahora qué? Sí, mira, ahora sube otra vez esto Debe ser que hay menos calor ahora Es verdad, desde hace un ratito tengo menos calor Mira Hielos Mira Mira, un anuncio Ah, esta la vi yo Es la de... La serie esta de... De... La purga Segunda o primera temporada Porque la primera temporada está bien Mira, te purgue Primer baile Y luego un videojuego Un videojuego Esto es la culpa de Porta Que le ha puesto diez Vaguez Y nos van a meter aquí diez anuncios Fácil como el iPad Puedes chupar los hielos ¿Os gusta chupar hielos? A mí sí A Cristina sí Está fresquito A Cristina le gusta mucho chupar hielos Se coge un hielo Y empieza a chuparlo Y luego a mordiscarlo Y digo yo A los dientes ¡Tarán! ¡No funciona! Suerte María, debemos encontrar el tipo verde para poder entrar El tipo verde... Otra vez tenemos que encontrar a Luigi Depende de si somos grandes No soy capaz de chuparlos A ver, a ver Vamos a ver Coges el hielo Haces así Da igual tamaño Vamos a... Imaginaos que es un hielo Así de grande ¿Vale? Y haces así O sea, puede ser de cualquier tamaño O chiquitín O sea No tiene más A ver, a que dice ¡Ay, me gusta también chupar hielo! Si es de este tamaño O sea, no tiene más Yo tenía una... Una roca de sal Chupa hielo Pero recordar una cosa Y esto es muy... Y esto es No dejéis... No hagáis... A ver, que esto suele ser... Primero mojar el hielo Sí Mojar el hielo Porque si lo hacéis Sin mojar Eh... Pues suele pasar... Puede pasarte una cosa Que se te quede pegada... Que entonces ahí no tenemos un problema O sea, que si la lengua... La lengua se te quede pegadita Tener cuidado ¿Eh? O también si veis una cosa muy fría Una... 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 Un hierro O algo muy frío No pongáis la lengua No le pongáis un lametón Primero porque es asqueroso Y segundo porque os vais a quedar Esto me recuerda a... ¿De dónde tengo que ir ahora? Se os ha quedado pegada la lengua Ahora... Esto me recuerda A... El gif este que salió Antes de la pandemia Cuando se... Anunciaron que los niños... Que los niños ya podían salir Y que los niños podían salir Y sacaron un vídeo De un niño En el metro Estaban... Dos madres hablando entre ellas Con las máscaras Y el niño En la barandilla Haciendo esto En la barandilla Los niños están seguros Y el niño... Se decía en el vídeo, ¿no? Y el niño con la barandilla Mmm... Mmm... Pasando la lengua Y las manias Estaban con dos mascarillas Y el niño... ¡Venga! Pues mira, Nightmax Eh... Los tengo Si no todos Solo me falta uno Del... Del... Lighton Tengo... Ese vídeo es un inicio Tengo que... Tengo que volver a encontrarlo Porque Porque se ve... ¡Pelum! Espera, si busco... Niño chupa hierro Pandemia Eh... Se... Portola Dime dónde tengo que ir, tío ¿Qué? Silver ¿Qué tal, Chris? Espero que te hayas hecho algo muy bonito Chris, espero que Edu Te haya dicho algo muy bonito Hola, guapa ¿Cómo estás? ¿Y por qué me iba a decir algo muy bonito? ¿Quieres que te quiera un poquito? ¿Veis qué bonito? Le dices cosas Eh... Yo también los tengo todos Jaja Es una de mis horas bonitas ¿Cuándo hay una zuma? ¿Tienes en el canal Nick... Nickquiz Un horario De cuándo empezar Hay una zuma? Que esa es la primera... Te lo digo aquí Si lo quieres ver Si lo digo yo Empezaré La primera semana de agosto A ver A Zeus ¿Dónde tengo que ir? Ahora voy a ver la caseta Con la lámpara Que pone L ¿Qué caseta? ¿De qué caseta más hablas? Portola ¿Dónde? ¿Qué caseta? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Es cierto? ¿Dónde? Voy a ver el vídeo Se llama horarios De nazuma Algo así Liquids Pero bueno Que te lo estoy diciendo yo ahora mismo Pero si lo ves Muy bien Muy bien ¿Qué caseta? Ah, vale Aquí Aquí hay una caseta Que pone L Mira Con una L Adelante Acércate sin miedo Podrías ganar A cambio de unas monijeras ¿Quieres jugar? Madre mía Qué menuda me moría Verón de la casa Con la forma de la lámpara Excelente Las reglas no pueden ser más sencillas Tienes que adivinar De qué humor estoy ¿En serio? ¿Cuántas con tres dedos? Listo Es tan fácil como saber Leerme bien a mi lata A ver Pero si llevas una máscara, tío A ver ¿Estás enferado? Estás contento Estás triste ¿Qué le contestamos? ¿Cuál es contento? Una randa menos Esta es tu última palabra Sí Pues no Esto es una estafa Cris está buenísima Es al azar Tengo que haber aceptado Qué pena Vamos a hablar de nuevo Intentos restantes Eso dime cómo lo buscarías tú Porque a mí Por mí Niño que chupa Que chupa Barra Yo qué sé Niño que le gusta chupar El suelo O sea Si sé lo mismo Es al azar Es que ahora mismo estoy concentrado A esto Ah, pues sí La forma de Edu funciona Pues mira, ahí la tienes El niño que chupaba las barras ¿Te lo llevas así? Espera, que tardas No sé por qué Tú te llevas un poco Ahí, ahí Puedo, por luego A ver Pues no Pues no Dile todo el rato la misma Al igual Mira, sí Mira, mira el niño Y además es que el niño Es una niña, por cierto Es una niña Es una niña O sea, haz así Primero haz así Y luego haz así O sea, es como una especie de máquina Como una especie de Chuchuchuchuch Primero hacesse Y luego Y luego recoge Es muy grande Sí, pero luego está Pero esta no es la Esta no es la de las dos mamás Con la máscara Hay otro niño también que hace eso Sí, pero esa es buenísima Ella Si queda a gusto No me voy a buscar Estás enfadado Estás triste Pues no sé Estás enfadado otra vez Y luego Inmediatamente después Me sale la búsqueda ¿Qué hacer con los niños Que se meten cosas en la boca? Sí Vale, yo he buscado Niño Que chupa barras Y me ha salido el primero Pues no Es un vídeo de Twitter Esto es una estafa ¡Hala! Gracias Arceus Con eso tengo perlas de sobra ya Tienes 60 perlas ¿Y para qué sirven las perlas? Prueba otra Yo que sí Además se me ha olvidado comentarte Un disco de Twitter Principal cuesta Pincis monedas Espero perder Me costará ¡La libertad! ¡Nos podrán quitar los canzoncillos! ¡Pero nunca nos quitarán la libertad de ir sin ellos! Chris ¿Cuál Leighton me recomiendas? Y te sirve de consuelo Que pasarás el resto de tus ciencias A ver Lo que tienes Yo te recomendaría empezar por el uno ¿Vale? Por el... A ver Espera, espera Que me pice Me deja por un momento No, la villa misteriosa A ver Sí, espera un momentito Espera un momentito Le digo que ni hablar Esto es una estafa Zeus usando sus métodos warris O sea... Esto es una estafa Le digo que ni hablar, ¿no? Paga Encima O sea, encima que tengo que pagar Paga Suena ahí Le importo la paga Paga o mueres Recuerda que tienes tres intentos Úsalos bien, jeje Pero esto es una maldita estafa Estás enfadado Estás hecho por daros Estás contento Estás triste Que esto es más fácil ¿De qué me estáis hablando? Si es lo mismo Eh... Triste, yo que sé Contento Dicen por aquí Yo que sé No Es una estafa Preperimidal Imposible Se lo ha acertado O sea, o sea Cómo lo flipo Pero a ver Que esto es una estafa Pero si nadie se acierta nunca Y en fin No vale todo eso ¿Cómo que ves? Arancha Si tú has dicho contento Le he dicho contento Le he puesto contento Ah, vale Ah Pues acá bien Bueno, pues Arancha Has acertado Eres una crack Eres una crack Eres una crack Bueno, pues Vale Vale Frota la lámpara Pero no con la lengua Ah, vale Luigi Un poquito de brillo, ¿no? Menos mal El Luigi genio De la lámpara Me ha encantado Como he saltado Yeah, ja, ja Tendría que traer a la niña Para frota la lámpara Para frota la lámpara Pero es que hace eso O sea Se pasa por toda la barra La lengua así Y cuando vuelve otra vez Para otro lado Es verdad Arancha muy buena Y dice A ver Por lógica Estará contento Porque ha ganado más pasta Claro Bueno, va Mejor no digas Intentaré A ver Yo descifro jeroglíficos Tú adivinas emociones Que flipas Llave de la suite Yeah Yeah Y el otro es el Capitán Toad No me fastidies El Capitán Toad En sus tiempos mozos Mira, el Chicky tiene la cara del Capitán Toad Claro, pero aquí no era Capitán Era el Boy Scout Es un Boy Scout Es el Scout El Scout Toad Somos el team perfecto, Cris El más El menos el de Gammy Kim Yo sí me declaro Me declaro O sea Porque además El vídeo del niño Es ese de la niña Pero el vídeo del niño Salió justamente cuando Lo de la pandemia Y los papis Era un vídeo real O sea De los papis Estaban con la máscara Y el niño ahí dándole A la manduca A la barra Pero Estaba desinfectando la barra El niño Es verdad Pero ¿Qué le llevará A un niño a chupar Pues lo mismo que A ver Vamos a ver Pues lo mismo que a los niños Tienen tendencia De ir a los areneros A comer A comer arena Yo ni chupaba barras Ni me comía la arena O sea Igual que hay gente Que por una extraña razón Come mocos Hola Ahora ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Sí ¿Verdad? Pégale Sí Si lo pego Ah vale Al lado Al lado de la pared A ver A ver A ver A ver A ver Claro Para que salga O sea Pues la misma tendencia Si chuparán barras Porque les gusta Las enterarán fresquita Vale Para ese defecto Respuesta de Portola Que se la compro Cris Últimamente nacen más tontos No No Pero a ver Sí Vale Puede ser la alimentación ¿Vale? Puede ser que sea la alimentación Algo Alimentación transgénica O sea Los alimentos transgénicos O algo Que tal Pero Lo de comer arena Es todo un clásico Y no es precisamente De algo nuevo O sea Pero cada vez lo hacen más Claro Que también Que la evolución humana No es de ahora O sea Va evolucionando Hay estudios que dicen Que hace dos mil años Los humanos eran más inteligentes Que ahora O sea Vamos Estamos yendo para atrás Pero Pero Lo de las arenas Y lo de comer mocos Hay gente que come mocos O sea De pequeñito Y sigue comiendo los mocos De mayor Uy 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 Dicen que da proteínas Cuando Cuando trabajaba En Que asco En la tienda De enmenaje del hogar Me acabo de Acabo de poner un pensamiento Que me da mucho asco Cuando trabajaba En la tienda De enmenaje del hogar Justo enfrente Teníamos una perfumería Que tenía un vigilante De seguridad Que se comían las mocos No, no No se los comía Ah, se los guardaba Para luego Hacías O sea Tú podías estar O sea Yo creo que una tarde Que no teníamos a nadie Estuvimos una hora mirándolo Y el hombre Estuvo una hora así La camisa Esa camisa Que esta se O sea La camisa se la cogía verde Para disimular ¿No? La pelotilla Y para dentro Así todo el rato Pues si había un momento Que yo no tendría Que quedarle moco O sitios donde ponerlo Además es que Es muy específica Acerca de quien debe Llevar al cabo el ritual Y creo que luego Así Indica que debe Tener una voz melosa Y ser gracil Como un pajarillo A ver Cristina ¿Cómo es tu voz melosa? Eso no es voz melosa ¿Cómo que no? A ver ¿Cómo es la voz melosa? Yo que sé A ver Se dice así Veloz melosa Es cuando me dices Cositas al oído A ver Dime cosas al oído Eso es Sí Que hay que me pongo Tanto ron Que me pongo Tanto ron Lo consigo Que guardada Por Dios Pues eso Hay gente que Y de pequeño Hay muchos niños Que se comen La arena Van a los areneros Y ves al niño Masticando arena A ver A ver Que al igual Esta canta A ver Que hace Cantad conmigo A ver No Contad conmigo A ver Que se me empiece A ver Que se me empiece Uy Edo se pone Tanto ron Escúchame Donde esté Necesito El corazón Ardiente Uy No, no A ver Otra vez Con más sentimientos Si no crees en ti misma En lo del pueblo antiguo Tampoco los harán Vale, vale Vaya Bien Así se hace Ahora gira a la izquierda No, la otra izquierda Y salto Giro y salto Uf, ahí Estoy así agotado Que tal se me ha quedado Wow Sabía que estudiar danza Antigua que respondía Tendría en su utilidad Algún día Sí, pero no hemos visto nada Creo que estás preparada Para realizar la ceremonia completa Por todas Ah, vale Que todavía no hemos hecho La ceremonia completa La de todo Llegando el momento Ah, que todavía No he llegado el momento Y esto de ahí arriba Es Son los Bastric Boys Sí, es verdad Toma 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 No he visto nada Ya, que pena Hola, que pedazo de cama Vamos a sentar Lo primero que hago Cuando llego un hotel Son los Bastric Boys Con el pelo pelocho Yo cuando Lo primero que hago Cuando Por si acaso Alguien me dice Si alguien de los hoteles Me ve Diré No estoy en mis cabales O sea Lo primero que hago Cuando llegamos a una Japan Y vamos al hotel Lo primero que hago siempre Al llegar al hotel Es esto En la cama Siempre, siempre, siempre Si alguien del hotel Me ve De los hoteles En los que este me ve En mi favor Diré Que no Que no estoy en mis cabales O sea No es culpa mía Pero lo hago siempre Ya está Aquí no hay nada Vale Ahora tenemos que ir A ese círculo De las estafas de pájaro Que había Vale Voy para allá Bueno Pues lo descubría Cuando llegaba Las gobernantas Uy Eso no sé Yo también Te creo Edu Estás muy mal de la cabeza Bueno A ver Da igual que no me creas Yo sé que lo hago Y el que no me cree Me da igual Yo lo hago También es verdad O sea ¿Qué has bebido de más? Nada Fanta Lo que he bebido Es lo que habéis visto En el directo Al igual no puedes mezclar Batido de fresa Con Fanta Un coco ¿Quieres ir ya para? Sí Ya voy Ya voy Tranquila Tranquila Yo me tomo mis cosas A mi tiempo Me coge el coche Venga Al Batmóvil ¿Qué me está diciendo Twitch? ¿Qué te está diciendo Twitch? Yo que sé Luz ¿Qué te está diciendo Twitch? A ver ¿Qué te dice Twitch? ¿Qué te está diciendo Twitch? Dice ¿Se está tirando piropillos? Twitch a Luz Ey Pisha Pisha Mira cuántos bits tengo aquí ¿Quieres unos pocos bits? ¿Eh? Tengo bits buenos bits baratos 700 1700 ¿Tú quieres bits? A ver Chris Todos los objetos Como miles de tickets Los consigo Y en una isla Donde está todo tirado Y puedes coger los objetos Que quieras Ala ¿Y qué isla es esa? A ver No, a ver A ver ¿Túis te dice Luz Como la bitch Luz Suscríbete 4 meses? O sea Que dice Pues si te dice Eso he hecho a correr Que parece un trabalenguas Que no me meteré yo De que Twitch se mete contigo ¿Eh? Quizás No suena muy sospechoso Chris Sí Suena Ranito ¿El qué? Lo de la isla Que vas a la isla Y tienes todo tirado por el sur Lo puedes recoger Es muy sospechoso Muy sospechoso Ahí está Esto me suena muchísimo Pues estoy de la sombra Que se había visto antes Estatua de las puertas Y ahora empezarán Everybody Pero al final ¿Qué te ha dicho Twitch? Me mando mensajes Mensajes demasiado rápidos Que mando mensajes demasiado rápidos Ah claro Aitor O sea Porque sabe que tú Que eres un spam ¿Sabes que tú Entras a la velocidad de la luz? Hablas demasiado rápido A los sitios ¿Ahora qué tengo que hacer aquí? No sé Habla con el toad Pero prospección Pues Ahí Te pago por decir Dos mirados Ni siquiera que estatuas Bueno A ver Vamos a pegarles golpes Dale un golpe Hay guay que ponerlos mirando para adentro Son gallinas Unas que se miren Unas a otras Mira Ahí Ahí Maestro Pablo Sanz Bienvenido Bienvenido Torta de chocolate Vamos a hacer las bienvenidas En honor a A Mateo Camerani Torta de chocolate Para todos Y bienvenido Guti Ahora tiene sentido Desirpeando objetos humanos Que se consiguen tantas cosas Siempre tiene la cara enfadada El El futuro Capitán Toad Oh Un micro Noto que me llama Noto que me llama El micro me llama Angélico Torta de chocolate Uuuu Ay que me lo pide el cuerpo Y no me puedo aguantar Canta 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 Probando Probando Un, dos, tres Un, dos, tres Allá va Heidi Por la montaña Con su abuelito Heidi Dime tú Donde estás mirando tú ¿Cómo lo decís Alioli 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 No canto la canción Porque es un poquito picante Pero si no la cantaría Corazón ardiente A ver ¿Diste alguna petición Tranquilón El felizón Déjate llevar Alguna en concreto Da igual Corazón ardiente Madre mía Vamos a escucharla cantar Prueba lo que quieras Corazón ardiente Venga Espera, espera Que esto no lo escucho Mira, mira, mira Y con las maritas de luz Mira que más que Mira el todo A ti el Mario Esto es K-Pop Esto es igual que el K-Pop Quiero verte Inmediatamente Pero se te ha escuchado La, 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 la Lo he cantado Quiero otra 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 Hola Esto parece Parece aladino La cueva de las maravillas Tiempo significa que hemos llegado A cabo Correctamente la ceremonia Descansito Descansito puede hidratarse Si, hay que hacer descansito Me vas a Tal, tal Pero espérate que Se han derretido los hielos Venga La de reliquias Que ya serán dormidas Ja, ja, ja ¿Quieres hacer los hielos Lo de la niña? En la cueva de las maravillas Voy a editar Que las canto Quizá de Belia Bueno, si, ya, si, ya, luego Ahora nos esperemos Dentro de la divinidad A ver, espérate Ahora te la cantas Ahora seguimos cantando Eh Hasta ahora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!